Los padres de familia solicitan la mediación del Procurador de los Derechos Humanos ante el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala para que considere su resolución y evitar que los deportistas se queden sin el muro de escalada. Y vemos que si se quita el muro y no hay otra alternativa para que ellos entrenen, el deporte prácticamente se muere y ahora que aparte que la escalada deportiva es un deporte olímpico, ellos están entrenando dura con ese fin y no vemos ninguna solución, por eso lo que pedimos es un diálogo con el Consejo y con la Federación. Los atletas han ganado varias medallas en diversos campeonatos de ese deporte y esperan conquistar más en eventos internacionales. Ya tenemos cinco años de entrenar, tres años de ser campeones nacionales consecutivos, tenemos a la mejor atleta de Guatemala escalando aquí con nosotros, Karen Elizabeth Calderón Rodríguez, es la mejor guatemalteca, segundo lugar en Juegos Centroamericanos. Pero las autoridades de conservación argumentan que la altura de esa estructura contraviene la ley protectora de la ciudad colonial. La idea es poder también contemplar lo que la ley y reglamentos establecen con relación a las alturas en esta ciudad. Esta semana podría llevarse a cabo una reunión con las partes involucradas para buscar una solución amigable. Por una Guatemala en paz, Julio Zicán.